Hace ya un tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor separarnos Hoy sé que no puedo seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La casa vacía, ni luz, ni alegría Estoy muerto en mi vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando zarpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poderte tener Cuánto eche de menos mi niña tus besos De ti ya nunca me separaré Aún llevas la alianza que te regale Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acarícame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando zarpa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando zarpa el amor